La Comisión Constitucional del Congreso La diputada del PP ha hecho referencia al uso continuo del ministro de la palabra ultra para calificarla, pero dándole la vuelta y dejándole en evidencia. Su apego a la palabra ultra demuestra dónde están usted y su partido, en la ultratumba, ha señalado Cayetana Álvarez de Toledo a Félix Bolaños. La diputada del PP ha acusado al PSOE de colonizar las instituciones del Estado, desde las embajadas hasta la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado. Proponen descolonizar los museos y están colonizando las instituciones, ha insistido. La diputada del PP ha atizado además a Félix Bolaños que como demócrata haya comprado la investidura a cambio de impunidad para golpistas, y malversadores y en Suiza o ataque, y señale a los jueces y legislando contra jueces concretos. Para Cayetana Álvarez de Toledo la pregunta más importante es hasta dónde van a llegar en los pactos del PSOE con las formaciones independentistas. Han eliminado el delito de sedición, han rebajado el delito de malversación, han indultado golpistas que amenazaban y están haciendo con volver a delinquir. Y ahora pretenden amnistiar un prófugo cuya obsesión vital es la ruptura total y que está investigado por terrorismo, malversación y alta traición, en complicidad con Vladimir Putin, ha subrayado la diputada del PP a Félix Bolaños. ¡Gracias!